¿Qué es el Dinamismo Económico? A cuatro años de la actual administración se han generado, según los datos del Instituto Mexicano de Seguro Social, 117.658 nuevas fuentes de empleo. Por lo anterior, se han dado las condiciones para que Coahuila disminuya la tasa de informalidad de manera importante, colocando a la entidad como la primera entidad con menor informalidad en el país, con el 35.3%. Esto quiere decir que de cada 10 trabajadores, 6 se encuentran laborando de manera formal. Coahuila ahora es un ejemplo de un crecimiento equilibrado en materia de diversificación de nuevas vocaciones productivas. Es por eso que en los cuatro primeros años la administración hemos logrado concretar 111 nuevos proyectos de inversión por un monto superior de 6.300 millones de dólares y que han generado cerca de 45.000 nuevos empleos en todas las regiones del Estado. En los diferentes sectores como la industria automotriz, que es una de las más fuertes, uno de nuestros íconos en el Estado, electrónica, metalmecánica, comercios y servicios, por mencionar algunos de estos sectores. Desde 2012 al 2014 se incrementó en un 189% el número total de visitantes en los cuatro pueblos mágicos. De manera particular, en Arteaga el crecimiento fue del 374%, en Cuatro Ciénegas del 226%, en Parra de la Fuente del 97% y en Viesca del 67%. Con un fuerte apoyo para los emprendedores, en coordinación con la Secretaría de Economía a través del INADEM, en cuatro años hemos impulsado proyectos por un monto de 237 millones de pesos, logrando de esta manera beneficiar a más de 7.000 personas con 690 nuevos proyectos. Con la finalidad de impulsar el hospedaje industrial para la región Laguna, se llevó a cabo el proyecto denominado Parque Industrial Centenario, para el cual gestionamos recursos por más de 40 millones de pesos para la urbanización de la primera etapa. Siendo las 12 horas con 21 minutos de este día miércoles 9 de diciembre, damos por clausurada la comparecencia del Secretario de Desarrollo Económico y su gabinete en este Congreso del Estado. Le agradecemos mucho a todos los presentes y nos vemos en la siguiente reunión. Gracias. Gracias.